Una herramienta fundamental para los químicos es la tabla periódica. En la tabla periódica figuran los elementos ordenados de acuerdo a sus propiedades químicas. Por lo tanto, necesariamente hay una relación entre la configuración electrónica de los átomos y las propiedades químicas de los elementos de esos átomos. En la tabla periódica actual, la configuración electrónica está muy relacionada con cómo se distribuyen los elementos en la misma. Los elementos en que los orbitales de mayor energía ocupados son los orbitales S o P se denominan elementos representativos. Los elementos en los que se están llenando los orbitales D se llaman elementos de transición o metales de transición porque son todos elementos metálicos. Los elementos en los que se están llenando orbitales F se denominan elementos lantánidos. ¿Qué relación entonces hay entre la configuración electrónica y la ubicación en la tabla periódica? Tenemos un bloque S que corresponde a las primeras dos columnas. En ese bloque S van a estar los elementos cuyos átomos tienen electrones en el nivel de energía S. O sea, los electrones de mayor energía que contienen esos átomos están en un orbital S. Por otro lado, al final, en las columnas 13 a 18 vamos a tener los elementos del bloque P. ¿Qué significa esto? Que los electrones de mayor energía en esos átomos están distribuidos en orbitales P. Esas columnas nosotros les llamamos grupos. Esos grupos de elementos que pertenecen a una misma columna tienen propiedades químicas semejantes. Así tenemos el grupo de los metales alcalinos que corresponde a la columna número 1. El grupo de los metales alcalinotérreos que corresponde a la columna número 2. Y por el otro lado vamos a tener los halógenos que están en la columna 17 y los gases nobles que están en la columna 18. El resto de los grupos en realidad ya no se les indica un nombre específico. ¿Qué tienen en común estos elementos de un mismo grupo? Que todos tienen una distribución electrónica semejante en los electrones de mayor energía. Es decir, todos los elementos del grupo 1 van a tener un electrón en un orbital S. Todos los elementos, por ejemplo, del grupo de los halógenos, que están en el grupo 17, van a tener 7 electrones en el último nivel de energía. Si lo representamos de acuerdo a la estructura de Lewis, vamos a tener que todos los elementos de una misma columna tienen la misma cantidad de puntos alrededor de su símbolo. En el cuadro se observa claramente cuál es la relación entre la configuración electrónica y la ubicación en la tabla periódica. El helio, el elemento que tiene dos protones en su núcleo y dos electrones en su periferia, va a tener una configuración electrónica 1S2. ¿Qué significa este 1? Que pertenece al periodo 1. Si observamos el periodo 2, todos los átomos van a tener electrones distribuidos en el nivel 2. En el caso del flúor, por ejemplo, tenemos 2S2, 2P5. Como observamos, hay 7 electrones en el nivel igual 2. Esos 7 electrones corresponden al número del grupo 17 porque la cantidad de electrones en el nivel superior se corresponde con la unidad del número de la columna. Otro ejemplo, el magnesio. El magnesio tiene número atómico 12. Está ubicado en el periodo 3, grupo 2. ¿Qué significa esto? Que en su distribución electrónica, los electrones de mayor energía están en el nivel 3 y tiene 2 electrones, porque pertenece al grupo 2, en ese nivel. Esos 5 electrones en el nivel 2. ¿Qué significa el magnesio? El magnesio。